¡Gol! 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 ¡Gol... ¡Gol! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Si permets, acabarem amb bufetades. ¡Va, va, va! ¡Gracias! 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 ¡Vale, vale, vale! 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 ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, nunca! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¿Estás oyendo? No es problema Era un coño No era un coño ¿Tenéis que pasamos con la canción? En Vito físicamente no estaba bien Lo que ha pasado ¿no? ¡Ay, ay! ¡Qué bueno! ¡Vá, Víctor! 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 Bueno, vamos a estar a punto de jugar con la moneda también. Vale, vale, vale. Brazos, brazos, brazos. No, 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 no. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cuál es el final de tu mismo? Finomen. ¿134? El mejor. El mejor. El mejor. Con la moneda. Leo, esta la.